Un tribunal de Rusia ha condenado este miércoles en rebeldía a ocho años y medio de cárcel a la periodista Marina Ovsyanikova, quien en marzo de 2022 interrumpió un programa en directo para denunciar la invasión de Ucrania por, según lo expuesto por el tribunal, difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas rusas. De esta manera la periodista, que huyó del país, deberá cumplir su pena en una colonia correccional de régimen general, al tiempo que le han prohibido durante cuatro años participar en actividades relacionadas con la administración de páginas web de redes de información y telecomunicación. Las autoridades rusas emitieron en octubre de 2022 una orden de busca y captura contra la periodista que huyó del país cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. Tras ello confirmó que había escapado y sostuvo que era completamente inocente. Gracias. Gracias. Gracias.